El régimen cubano forzó al exilio al pastor Enrique de Jesús Fundora, quien ahora se encuentra pidiendo asilo político en Suiza. Ya nosotros habíamos recibido varias amenazas de este tipo, pero esta última que me empujó a salir nos hizo temer más, porque miembros de la policía me buscaron en la noche en la casa y me amenazaron de muerte. Exfuncionaria cubana que rompió piñata de cumpleaños con dólares llega a Estados Unidos por frontera mexicana. Decenas de personas han comentado en Facebook que Mafu debía ser deportada a Cuba para que continúe con su comunismo y otros calificaron de doble moral. Asimismo, afirmaron que después de pasar años haciendo daño a la gente, es indecente utilizar esos ingresos de posiciones para poder venir aquí a Estados Unidos a mejorar su vida. Amelie Ramos instala tienda de campaña frente a la Embajada de Cuba en Estados Unidos. La policía local impidió continuar colocando fotos de presos políticos en la reja de la sede diplomática ante una posible denuncia de sus funcionarios y la activista decidió crear su propio espacio para continuar con la protesta. Gobierno cubano autoriza proceso judicial contra el rapero Michael Osorbo. Era lo que temíamos, que la cobertura internacional de la invasión a Ucrania fuera utilizado por el Estado cubano para dar una vuelta más de tuerca a la represión y solucionar el problema con sus opositores más visibles, advirtió Amelie Ramos. Madre con cáncer de mamas reclama vivienda prometida por Díaz Canel, hace 11 años que está presentando sus quejas por los canales que ofrece el Estado, sin recibir una respuesta satisfactoria para su problema, a pesar de que el gobierno lo califica como una prioridad.